Bienvenidos al mejor canal del mundo Le tengo buenas noticias Para los beneficiarios del programa Súperate Ya está disponible Desde ayer por la noche Asimismo Como dijimos En días pasados Que el programa Súperate Sería puesto El 26 ¿Verdad? El 26 por la noche Asimismo lo hicieron Señores yo no me equivoco Les recuerdo que tienen que suscribirse al canal Para que les lleguen todas Las notificaciones Miren hay algunos detalles que quiero Comentar por acá Y es que quiero que sepan Que Quiero que sepan Que hay algunos beneficiarios Principalmente beneficiarios Que van a cobrar por primera vez Beneficiarios que tenían Tres y hasta cuatro meses Sin cobrar Que les correspondía Cobrar tres Y dos pagos Solamente estarán recibiendo Recibiendo un solo pago Que incluso en el día de ayer Estuvimos hablando Sobre ese tema Se van a quedar Con los demás pagos Un solo pago Será lo que estarán Recibiendo Valga la redundancia Esos beneficiarios Que estarán cobrando Por primera vez Vamos a aumentar El sonido Para que nadie me diga Que Momentico Que no se escucha A pesar de que yo hablo Bien duro No hay manera de que no se escuche ¿Verdad? Entonces Quiero que sepan Por otro lado Beneficiario Beneficiario del bono de emergencia Beneficiario del bono de emergencia Que cobran a través de la tarjeta No se les reflejó A muchos no se les reflejó Bueno Lo que me han consultado Y lo que yo he consultado De estos beneficiarios Que todavía le quedaban Uno y dos pagos Por cobrar en la tarjeta No se les reflejó Y si no se les reflejó Quiere decir Que no le van a pagar Comprende Esos fondos Es lamentable Tal situación Señores Es lamentable Tal situación Entonces Entonces señores Quiero que sepan Que nosotros Estaremos pendientes A pesar de que será Un día movido Estaremos pendientes Constantemente En el canal Con toda o cualquier Situación que se pueda dar A nivel nacional Nosotros estaremos pendientes Yo aunque ya confirmé Señores Está 100% confirmado Que lo pusieron Yo les recomiendo Que las personas Porque ustedes saben muy bien Que no siempre A todos Les sale Al mismo tiempo Entonces nosotros Les exhortamos Les exhortamos A muchos Beneficiarios Del programa Súperate Que no puedan Consumir En la mañana Pues que la pasen En la tarde O mañana Comprenden En la tarde O mañana También Pero nosotros También Quiero que sepan Y les quiero aclarar Algunas situaciones Existe la posibilidad De que como existe La debilidad De la De la De la tarjeta Con la cinta magnética Todavía Hayan fraude Por eso Yo Les recomiendo Que vayan a pasar La tarjeta Porque existe La posibilidad Señores De que Como se estaba dando En los últimos días Que Algunos beneficiarios Por primera vez Les fallaba El depósito No que le fallaba Sino que le estaban Consumiendo Vuelva a pasar En este mes Por eso Es que yo quiero A buen tiempo Por eso es que yo quiero 907 personas En vivo Quiero si Quiero mil Quiero mil personas Señores Por eso es que yo quiero Que por lo menos Quiero Que por lo menos Señores Eh Inicien A hacer el cambio De esta tarjeta Para ver Si este año Para ver Si este año Se Eh Pueden Pueden Comenzar A disminuir Los fraudes Que existe En las Ayudas Sociales Valga La redundancia Señores Bienvenidos Al mejor canal Del mundo La gente Que esta llegando Ahora Que se suscriba Y que le de la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Señores Quiero que sepan En breve Vamos a estar contestando Mensajes en directo Eh Las personas Las personas Señores Siempre Como les digo Tienen que verificarse En En la plataforma De Alex en línea Para que vean Los subsidios Que están recibiendo También tienen que pasarla Por el bono gas Digo Por el bono gas No Porque el bono gas La ponen un día después De la comida Digo El bono escolar Que le corresponde Que pongan El bono escolar Ahora Sin más preámbulo Vamos a comenzar Con la lectura De De ya en directo Quiero También Decirle a ustedes Que si ustedes Entienden Que la información Que nosotros Le pasamos Por acá Es importante Señores Nosotros resultamos Que cuando entre Un anuncio Publicitario De esos que se saltan Que no lo salte De una vez Que por lo menos 25 O 30 segundos Lo vea Que usted no se va a perder Nada con eso Porque Déjenme decirle Que si usted No Que si usted salta Si usted salta De una vez Los Si usted lo salta De una vez Entonces No lo pagan Y créanme Que se necesita Mucho ingreso Para tener El programa En el aire De una vez De una vez Que se necesita